Quiero que ha perdido el rumbo He perdido aunque he intentado Amarrate tanto que te asfixi Alguien que contendí lo que me hizo feliz A que yo te amaba tanto En el amor de Eva Eso no importa es tu mamá En el amor no se puede matar Dejó de estar con el cielo Mi corazón perdido a tu pueblo Aunque por él se perdí No sufras más Mi amor por ti no va a cambiar Aunque me quede solo Tu recuerdo a mí Mi amor por ti no va a cambiar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video